Si convierte Argentina será campeón del mundo Argentina, 3 a 2 arriba en la serie Dale cachete, hacelo por favor Montiel de peor Argentina, campeón del mundo Argentina, campeón del mundo Gonzalo Montiel entró a la historia Argentina ganó 4 a 2 La definición por penales Después de un partido importante De un tremendo 3 a 3 Argentina, campeón del mundo de Qatar Después de 36 años Volvemos a gritarle al universo Argentina, campeón del mundo Tras 22 años de hegemonía europea en los mundiales Argentina vuelve a llevar la copa a Sudamérica De nuevo Argentina, campeón de la historia Argentina, campeón del mundo 36 años después de México, 86 a Qatar, 2022 Somos los campeones del mundo Nunca, nunca nos subestimen a los argentinos Ni nos den por muertos Somos argentinos Y hacemos de la resiliencia nuestra bandera Y miro al cielo y digo Esto también es tuyo, Diego Porque desde que te fuiste para allá Argentina no para de ganar Después de 36 años La Argentina en lo más alto del podio Con coraje, con personalidad Con garra, con juego, con gol Ninguno, ninguno falló Todos aportaron Todos Tapia y la idea de Scaloni Con un entrenador joven y sabio Argentina, campeón mundial de Qatar 2022 Desde hoy y durante 4 años Cada mañana de levantarte Antes de ir a la escuela A la facultad Al laburo Antes de salir a la calle A pelearle a la vida cada día Vas a poder decir ¡Yo soy campeón del mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!